Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dine Spain y os traigo otro capítulo del Kerbal Space Program en el modo de combate, con mi mod 5DIN Military Contact Pack Y bueno, pues vamos a ver que más misiones podemos coger Esta es la que nos dan un avión de combate, que de momento me la voy a reservar Y aquí tengo otros 6 objetivos, otros 6 vehículos, más otros 3 aquí que estarán... Por cierto, yo juraría que había cogido una misión en las montañas... ¿No la cogí yo? ¿No la cogí yo? No, no la cogí la yo Bueno, pues voy a coger esta misión, que creo que es la de las montañas cercanas, la EÑE no sale Y vamos allá por ellos y a cargárnoslos Pues vamos de nuevo con nuestro avión, nuestro avión destructor Me he dado cuenta que en la otra versión no le había puesto alerones traseros Y le he puesto aquí dos inclinados, que no es la forma más óptima, pero es más bonito, eso es indudable Siempre he cargado de misiles, no he mirado mucho lo que me cuesta esto, ni lo que me dan por destruirlos Pero normalmente no suele haber problemas económicos Y allí tenemos a los malos, allí están los malos subidos en las montañas Y esto, si quiere despegar, que la verdad es que le está pesando un montón el tema de los misiles Y es que le puse a esto Sube, sube, sube ya, por Dios, sube ya Puf, pensaba que no iba a subir Es que parece que no, pero los misiles pesan Y ahora nos vamos hacia allí Una cosa más o menos, así Bueno, pues aquí empieza la fiesta Vamos a ver si nos cargamos a este antes de que él nos mate a nosotros Porque estoy seguro que esto es un anterior que va a empezar a tirar misiles Y algo que pasa es que está un poquito cubierto ahí en la loma Le ha dañado al mismo, bien, bien, genial Yo me lo tengo que haber cargado, efectivo Vamos a por estos Bien, mientras se vayan matando solos No hay problema Si hace falta ya haré una pasadita porque aquí con el vehículo, lógicamente Es imposible de llegar Así, no quiero ir demasiado alto Y esto va a empezar a comer misiles ya a mí ¿Me quedó un vehículo? ¿Me quedó un vehículo? Creo que al final Me los he cargado ¿No he cumplido la misión? ¿No he cumplido la misión? Ah, sí, están todos muertos ¿He cumplido la misión? Joder, qué bueno Ha sido esto sencillísimo Bueno Pues lo que voy a hacer en vez de Bueno, sí, podría volver Estos trozos, por supuesto No los voy a poder recuperar Pero lo que voy a hacer va a ser Aterrizar por el método del paracaídas Que para eso lo tengo Ya de paso en esta montaña Se supone que estos están ya muertos y destruidos Vamos a salvar, por si acaso Ajá Una cosa así Sacamos ruedas Y bueno, pues vamos a vernos en la siguiente misión Este está claro que ya está muertísimo Vamos a ver qué más misiones tenemos Tenemos estos seis objetivos Que están cerca Que se están aproximando Y tenemos por ahí una base a 75 kilómetros Vamos a coger Vamos a coger Los vehículos Ajá Y la base Pues también Y ya veremos cuál cogemos Y vamos a por ellos Bueno Tenemos al conjunto de enemigos aquí El convoy Y los que están a 75 kilómetros O 80 por ahí Pues están bastante lejos Pero voy a ir primero por el convoy Abre qué tal se me da Si esto quiere subir La verdad es que no me he gastado Ni el dinero Ni la ciencia Ni nada Y vamos a ver qué tal se da Parecen más o menos fáciles las misiones Pero os aseguro que no son tan fáciles Y si no probad vosotros Que influye mucho la suerte Disparar primero Sobre todo Disparar primero Y un buen avión Bueno, pues vamos a ver si empieza la fiesta Voy a empezar disparándole al que está más cerca Bueno, están un poco ya mogollón Voy a hacer una pasada toda pastilla Voy a hacer una pasada toda pastilla ¿Qué es lo que están disparando? Abierto, abierto ¿Qué me das? Ya he mirado Dos veces A ver qué enemigos son Un vehículo Y vaya Unos vehículos Y unos lanzadores de misiles Un convoy que van en línea Ok, pues me han masacrado a base de bien Aquí está el lanzamisiles Este es otro con metralleta Y por aquí tiene que haber otro Este tiene un cañón Madre mía Para que me enfrento Segundo intento Vamos a volar más alto Que estaré más al cubierto Y me tiro de aquí Y me tiro de aquí Uff, no sé lo que está haciendo A ver si se les acaban los míxiles ya una vez Un min Prince Ven un minio No va a estar mal Intento número 3 Ahora veo que esto no haya tan fácil Y por hablar Y ahora me pido Me pido Me pido como un cobarde de arco, me pido Oye, creo que es una bufada Vamos a tener que cambiar de táctica, eh Siguiente intento Creo que es el cuarto intento Vamos a hacer una pasada Por aquí, a esta distancia Y ahora me voy ya Me voy, me voy, adiós, muy buenas Hasta luego Esto implica un cambio Bueno, he pensado que como esta gente es muy bruta Pues me hubiera que hacer aquella misión De aquellos tres objetivos Que va a ser mucho más fácil Y con esto ya vendré Bien preparado Porque no puedo con ellos No puedo con ellos Y para eso hacer tantos intentos Así que me voy directamente a aquellos Pues ya estamos llegando al objetivo Vamos a ver a qué me enfrento Porque no tengo ni idea si son misiles O qué es De momento estos se van a ir llevando Unos pocos tiros Y me voy pirando Y ya haced lo que queráis Que yo me las piro Déjame en paz Déjame en paz Por lo menos yo Vivo he salido Y a ellos les fastidia bastante Esto quizás con un bombardeo táctico Si a lo mejor Vale, genial Estos han sido masacrados No del todo Pero ahora llevo y los remato Verás que se esconden entre los escombros Eso creo que ya están prácticamente Ese ya está casi Ya puedo poner esto Ya se han quedado bastante Bastidios Voy a poner el modo guard Le ponemos una distancia prudente Le ponemos que de frente Y es cuestión de hacer unas pasaditas Y aliviando Vamos a salvar No sea que la líe yo solo No sé si dispararán los misiles Porque quizás está demasiado Ya están destruidos Pero tanto Te voy a seguir Te voy a ir dando vueltas Me he devuelto Ya podéis ir reduciendo un poco la velocidad Aquí le has disparado Si está muy lejos Si está más bien En otro sitio Ah mira, si coge las mucas Venga Dispara A buenas horas ¿Qué pasa? De largo Buenas horas Buenas horas A buenos 5 segundos Se ve que depende de la distancia Si cogen un arma u otra Eso está muy bien Vamos a enfocar aquí Vulcan Turret Genial Turret Vamos a hacer bien Es duro el jorbao ese Muerto yo no Por un pelo Pero ese está frito Siguiente Espero que pueda disparar este también En modo automático La verdad es que eso Si hubiera tenido que hacerlo En modo manual Habría sido imposible No, no quiero disparar Me va a tocar aterrizar Y darle caña manualmente Que tampoco estaría mal con un misil Quizás Un self-fire ventilado Me quito de problemas Vamos a salvar Siguiente Lo que le pasa a veces Al tema de las misiones Es que aunque las tenemos cumplidas Y estando con el tic rojo De que no están Que es lo que nos ha pasado antes En la otra misión Así que lo que hay que hacer En estos casos Es bueno pues aterrizar Que es lo que voy a hacer Y ver Mirarme al centro de control Y que me diga Si queda alguno o no Pero vamos Os digo que ya están Todos destruidos Porque más no queda Nada Nada rojo vivo Así que ya está Así que vamos a ir A por la siguiente Bueno pues ahora Nos vamos a gastar La ciencia Que hemos cogido En diseñar Un nuevo vehículo Que nos permita acabar Con ese convoy Pero esto ya será En otro capítulo Así que nada Espero que os haya gustado El capítulo y la serie Y hasta el siguiente ¡Suscríbete! ¡Gracias!